Este segmento es presentado por Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Hoy arrancamos el programa acá desde el complejo Ernesto Villa Alfonso y lo hacemos con una de las nuevas incorporaciones del Club Social y Deportivo Municipal y se trata del retorno a casa de uno de los consentidos de la afición escarlata de Paulo César Mota. Estamos en nuestro segmento Perfiles de Pan Rural y saludamos al arquero de nuevo de Municipal. ¿Cómo estás, Paulo? Bienvenido de vuelta al equipo rojo. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes la bienvenida. Y bueno, contento, ¿no? Porque vuelvo a una gran institución. Vuelvo a mi casa, como muchos lo han mencionado. Y bueno, esperemos hacer las cosas bien. Creo que pues nos tocó salir un año donde fui a una institución celeste con la que estoy muy agradecido por haberme abierto las puertas y que al final pues pudimos hacer una pequeña historia ahí, ¿no? Porque viste que es un equipo que recién había ascendido y las cosas al final pues no salieron tal vez como mucha gente lo esperó pero para nosotros fueron buenos, ¿no? Fue un año, pero fue un buen año. Tomando en cuenta que recién ascendieron, este torneo ganan la etapa de clasificación, creo que Sanalate hace mucho más de lo esperado, como tú lo decías. Mientras que en Municipal tú te vas y justamente el último partido que jugás como rojo se gana esta, la número 30. Y luego un muy mal año para Municipal se llega a una final en la apertura pero se pierde, clausura pues para el olvido. Por lo que regresas a una situación en donde de nuevo los rojos se encuentran en esa necesidad de protagonismo una vez más. Sí, mira, primero contento porque es un lindo recuerdo, ¿no? Haber ganado la 30. Y pues me gustan los retos. Sé que es un reto grande porque Municipal es una institución grande donde no te puedes dar el lujo de perder muchos campeonatos. Entonces vengo a buscar hacer las cosas bien, que podamos llevar al equipo a ser protagonista de este torneo y que pues darle muchas alegrías a la gente, que es lo que se merece porque la gente siempre te está apoyando. ¿Lo de Municipal lo esperabas en este momento? ¿Te agarra de sorpresa? Cuando estabas ya en esta recta de final del torneo, ¿cómo tomaste ese posible retorno a Municipal que ahora es una realidad? Pues mira, te soy sincero, se arregló todo rápido porque fue un par de días. Durante el torneo sí tuve varias ofertas, pero como yo siempre lo he dicho, cuando estás en una institución y todavía estás en competencia, creo que es injusto empezar a mover bolas en eso. Entonces, te digo algo, nosotros terminamos el campeonato ahorita hace unos días con San Arate y pues se me acercó la gente municipal y nos pusimos de acuerdo. Entonces te digo, fue algo rápido, fue algo rápido. Creo que al final yo soy así tal vez muy claro en el sentido de que o se puede o no se puede y si se puede, bienvenido sea. Entonces, contento por estar de vuelta y esperemos en Dios de que pueda venir a portar mi granito de arena y que las cosas se le den bien al equipo. Con ese retorno a Municipal, con el buen torneo que tuviste, el menos vencido en este último campeonato, también es estando un momento importante en el fútbol de Guatemala, donde estamos muy cerca de que nos vuelva a aceptar de vuelta la FIFA, que volvamos a la competencia internacional. La selección de Guatemala, dado el buen nivel que todavía mantienes, ¿sería algo que permanece en tus ilusiones, en tu radar? Sí, sin duda. Es la ilusión que todo jugador tiene, porque ves que es lo más grande que hay en nuestro fútbol. Entonces, están en una selección, creo que es lo que uno siempre quiere. Entonces, vamos a trabajar. Voy a trabajar acá a full, como siempre lo he hecho, buscar hacer las cosas bien y si se nos da la oportunidad de ir a selección, pues lo haremos con la responsabilidad. Siempre es la misma alegría, la felicidad que te da de escuchar cuando te convocan. Entonces, creo que eso va a ser importante también. Excelente, Pablo. Pues felicidades por el retorno a Municipal y muchos éxitos en este nuevo torneo 2018-2019. No, agradecerles a ustedes también el apoyo, agradecerles la bienvenida y ojalá que más adelante podamos estar contentos por el regreso y regalándole muchas alegrías a la gente, al club, que es lo más importante, ¿no? Y esperemos hacer todo bien. Este segmento fue presentado por Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Pan Rural Global